Música Hola, hola ¿Qué están viendo? Cuéntenos Unos patitos en el agua Como dice No quien se puede es que es Una bomba ¿Qué es? De los patitos Dos patitos en el agua No se pueden ahogar ¿Qué sigue? Dos amigos que se quieren No se pueden olvidar No se la podían Bueno Aquí están los patitos en el agua Están huyendo de la cámara Ya se van, se van, se van No se ven desde aquí Desde ahí se ven Y ahí se ven bien Vamos a ver si no nos caemos Ni arroz De ahí se ven bien Vamos a ver bien Desde acá dice doña Lita Ya van, ya van lavando Ya nos escaparon Ya van Llevan prisa Ay, se fueron bien lejos ¿Qué fueron? ¿Tuvieron miedo a la cámara? Sí, ya van No se van No se van Para ahí viene una pelota Para ahí viene una pelota No que es Una pelota Vaya don Franklin Rescate la pelota A ver a quién se le vino Mira, ve Aquí va Vaya ahorita, ahorita, ahorita Bueno, ni modo Se nos fueron las patitos Y nosotros Tenemos que irnos también Rumbo a... ¿A dónde tenía Rosy? Rumbo a dónde vamos ¿Quién sabe para dónde vamos? ¿Quién sabe para dónde vamos? Ajá, nadie sabe para dónde vamos Miravalle Cabal, cabalito Vamos rumbo a Miravalle Sí El pan, el gluten Aquí vamos rumbo a Miravalle Gracias a nuestra amiga Martita Rivera Que nos envía a visitar Unas humildes familias Que necesitan Mucha ayuda Ya las visitamos en una ocasión Y fue una visita de gran bendición Para esa familia Que está atravesando circunstancias Bastantes difíciles Vamos Vamos A ver Si logramos Desplazarnos Hasta el depillo de la nueva Menos mal que hay un pedacito sin sol, mire Un pedacito ¿Cómo? Un pedacito Un pedacito, mami Pero algo es algo Bien temprano Y como está de fuerte el sol, ¿verdad? Sí Y las agencias Están dando daño Ay, sí Pobrecitos, la verdad Viene la moto, viene la moto Venta de cemento por Mallorca Venta de cemento por Mallorca Venta de cemento por Mallorca Pobrecitos, el tal ¿verdad? Ya saben Aquí tiene la lista de la piedra La grava Arenas Y el cemento Aquí vamos rumbo a La Nueva para poder abordar un bus de los que se dirigen hacia el puerto de la Libertad o a las poblaciones aledañas. ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Vamos a andar cerca! ¡Muy cerca! ¡Gracias! ¡Igual! ¡Aquí vamos! ¡Ahorita aquí vamos! Ya buscando el desvío de la carretera del litoral. ¿Se recuerdan del gatito biónico? ¿Del gatito biónico se recuerda? ¿Ah, sí? Ya no están. Se perdió. Sí, se les perdió. No se vino a saber, ¿verdad, ni allí? Fue el invierno pasado. Yo no conozco. Todavía. Ah, no conoce. No, ni la señora no está allá. Ya estaba. No, las veces se fue. Ajá, se fue. A saber qué le pasó. No, ya está cerrado el cafetín. Ajá, sí, sí. A saber qué les pasó. Pero sí me contaron que se les había perdido el gatito. ¿Se perdió? Sí, se les perdió. Si eran bonitos los bebés. Sí, bien bonitos. Sí. Vamos a ver qué fin tendría. ¿A ver qué fin tendría? Sí. Sí. ¿A ver qué fin tendría? Sí, está cerrado. Buenos días. ¿A ver qué fin tendría? ¿A ver qué fin tendría? Nueva, ¿verdad? Este es el lugar llamado La Nueva. Sí, hay cocinado. Sí, hay cocinado. Y aquí haremos una estación porque ya vi que tienen fruta fresca. ¿Quiénes quieren fruta? Buenos días. ¿Qué vale la sandía? Una cora. ¿Todo vale una cora? Sí. Vaya niños, ¿qué quieren? Sandía, melón, piña. Sandía. Sandía todos. Sandía. Sandía todos, dicen. Bueno, para comer ya, ¿verdad? Para comer ya. Vaya niña Rosy. Vaya don Franklin. Vaya doña Alita. Gracias. Vaya niña Elizabeth. Gracias. Niña, niñita. A mí me ponen un melón para llevar quizás. Mejor dos para que sea mi almuerzo. ¿No quieren otro para llevar? Pues pongo una más para llevar. Otro melón. Sí. ¿Quiénes quieren un melón? ¿Quiénes quieren un melón? Dos sandías. Ah, pues dos sandías. ¿Doñalita? Perdón. Ah, no, piña. La lucita. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos melones van? ¿Cuántos melones van? ¿Quiénes quieren un melón? Dos quieren un melón. Sí, yo quiero un melón. Dos cincuenta vale. Por todos, dos cincuenta. Por todo. Sí. ¿Pero usted melón quería? Sí. Solo usted quería melón. Nadie más. Piña, ¿verdad? Una piña. Una piña. ¿Sandía, Rosy? ¿Sandía, Rosy? Yo pedí melón. Ay, se me cayó. ¿Quién? Vale. De acuerdo. Bueno, vamos a despedir ese video para comernos bien la sandía. Ay, está Luna comiendo sandía porque... Si no... Si no, se nos va a volver a caer. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye. Camila, que Dios la bendiga. No, no. 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 Niño, niña. No, no. No, no. 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 Gracias.